Y una tierna y adorable chica dragón, con su enorme cola de dragón, y con sus alas enormes de dragón, y sus senos enormes de dragón, Anne y Grías son sus nombres. Anne es una versión de ensayo de Bang Dream, pero con orejas delfo. Anne siente que la cajeteó gacho, y sí, no lo vamos a negar. ¿Por qué? ¿Por qué sí? No, porque cada capítulo dura 10 minutos cuando mucho, poco más, poco menos. No es una gran cosa, no es la gran cosa la serie, pero tiene mucho de qué jugar.